queridos amigos del ático aquí tenemos imágenes de una jornada de polo de hace tan solo unos días del príncipe guillermo y los invitados de excepción que son su esposa kate y sus hijos los príncipes george y charlotte que no disfrutaron más porque no había más campo para recorrer pero se lo pasaron increíble al aire libre mientras su padre practicaba uno de los deportes familiares masculinos más típicos de la familia real el polo y que pronto el mayor de los cambridge el príncipe george comenzará a aprender de la mano de uno de los amigos de su padre y de su tío llamado malcolm borbick casado con una española por cierto si antes veíamos a la duquesa de cambridge kate con george ahora acude al polo con los dos claro kate está recuperándose de su parto pero ya está prácticamente igual de atlética como vimos en el trooping color en el balcón saludando porque el deporte es algo esencial en su estilo de vida le da vitalidad buen humor y kate es sobre todo una mujer muy positiva pero además es una madraza como vemos en estas imágenes ya es algo natural en ella con tres retoños por lo que en poco tiempo la veremos con los tres príncipes en el polo aunque entendemos que con ayuda eso seguro la princesa charlotte no duda en hacer voltereta saltar enloquecida bailar reír retozar con sus gafas descalza como si no hubiera un mañana nadie diría que tiene tres años porque parece que tiene el doble por su audacia y su desenvoltura estas jornadas outdoor son las favoritas de los príncipes aunque ya se van acostumbrando a los actos oficiales y a eventos de todo tipo con la familia real suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.